Bueno pues hoy estamos aquí en un río, estoy con unos amigos, vamos a empezar a pescar, vamos a ver si podemos capturar algunos, estamos pensando capturar algunos crappies, a ver si podemos capturar y cocinarlos, hoy vengo con varios amigos, mi nombre es Ángel y soy de El Salvador, ahí está Ángel, a las montañas de México, Coahuila, y Ángel Montañez de Nueva Rosita, Coahuila, y saludos para algún lugar, saludos al sabino más, saludos, Saludos para el Sabino, Freddy Cos de Monterreno de Bolión, José Paredes de Acuña Coahuila, de Acuñita la Bella, saludos a todos, bueno pero ahorita vamos a estar pescando y vamos a ver ojalá que podamos capturar algunos, así es que vámonos a la travesía porque no va a estar nada fácil. Sácalo, mete la mano ahí. Sácalo, mete la mano ahí. Sácalo, mete la mano ahí. ¿Qué dijo Freddy? Le doy por acá está más fácil. Es más fácil. Mira, el otro. Más o menos. Sácalo, mete la mano ahí. Sácalo, mete la mano ahí. Sácalo. Sácalo, mete la mano ahí. Sácalo, mete la mano ahí. Sácalo, mete la mano ahí. ¿Ahí estamos macizos ahí abajo ya o qué? No. ¿Aquí estamos macizos o no? Sí. ¿Es parte del show viejo? Sí va. No va por los calcetones, que eran blancos. Se perdió el avance. Mira, ¿dónde bajaron? Por aquí, por ahí. Por ahí, dale. Ahí te puse un puente, compadre, para que no bajes. No se vaya a subir. Ya, qué chingado. A la otra me borro. ¿Quién sabe qué tan hondo estará ahí? No, no está tan hondo, nomás que dije para no mojarnos tanto. No, pero por ahí. Por ahí podemos cruzar. Ahorita de regreso, ahí por ahí nos cruzamos. Yo creo que va a ser lo más conveniente. Ya, ahorita para acá, ya nomás son como otras tres igual de esas y ya. Ya nomás como tres millas y ya. Sí. Y ya, que nomás saquemos un crappie. Y listo. Sí, ahí nos vamos a ver, ¿no? ¿Qué chingado? Sí, ¿verdad? Sí, eso es lo de menos. Nos vamos todos juntos a comer y se acaba esperando. Está el Freddy, ya sacó el primero. Ahí está el primero del Freddy. No hemos sacado nada. Él ya sacó el primero. Ese es mi primer bat, pero ya saqué un blubio chiquito. ¿Con cuál lo sacó, Freddy? Mire, con la criaturita esta. Estilo Texas. Ahí está. Se aganchó de aquí de la orilla. Ese es el primero. Ya les quitamos. Para que la señora nos siga dejando venir. ¿De verdad? Ya se va. Ahí está. Ya salió el primero. Ahorita vamos a seguirle. Se quiere salir, no se quiere ir. Ahí está otro más. Ese está bueno. Por eso me la puse. Ahí traigo una tijera, Diego. ¿Qué le pusiste? ¿Es un crambe? No, es un crambe, pero con lift. Pero para cramp y de los chiquitos. Es que algunos ahí jalarán. Ahí hay un rojo, mano. El rojo a lo mejor sí jala. Pero voy a cambiar. Mételos. Ya estamos aquí y ya te traigo la barra. Ahí caigo más, caigo un frío. No, nada más necesito que ya le jala a la vez. Ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya quisiéramos hasta una atarraya, ¿no? Sí, de verdad. Ahí está otro. Vamos a ver. A ver, Freddy. Ahí está el Freddy con otro. Es el primer crappy. Otro crappy. Ya casi completamos la comida. Ahí está. Venga, Freddy. Ese también está bueno. Sí, ya también está bueno este. Ya van como unos 5 o 6, ¿no? Ok, ¿cuántos llevan, Diego? Ya van 2. Yo, ¿qué saco? Yo saqué ahorita uno y Freddy otro. Ya van descontando el 5 litro de aceite. Ya. No, y si no completamos que vaya alguien. Los 5 que ya le traen esos 5 pollos. ¿De verdad? Cuando las 5 que hacen todo, el de los matapollos agarramos. ¿Vamos a comprarla? ¿Eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya está mal. No está mal. Ya está mal. Cortó mi abuso. Sí, le dejó el abuso. Con un palo en la cabeza, se lo ha muerto. ¿Y se quedó un ratito ahí de afuera? ¿Ahí se quedó? Sí. ¿Cómo que se quedó una atarantada? Sí. No, yo venía, pero ya no alcancé a llegar. La sacó y se la atoró en un tronco. Y se aflojó la carnada, güey. A ver. Sí. Sí. Sí, güey. Con los bichos malos. ¿Qué pasó de la agua? Quiero regresarse un poco rato. ¿Qué más? ¿Qué falta? Ahí está, sí. Los datos también hay de mar. Ahí se estén en el carrat. Sí. de este lado no está más bajito, porque a mí casi me va a tapar, no, ahí está más bajito Aguaza, aguaza, aguaza por acá estamos bajito, yo me chingué el pez con un vidrio ok y échame la piedra no mojé la maleta para el celular sobrevivimos? si y lo que pez o que? hasta bueno ¿ya le echamos? ya ¿ya lo limpiaste? ya, ya está, no es más, ahorita los lavamos bien con agua ¿todo? vale, sin miedo ahí fue, se movió, no? se está asuntando y yo traigo platos, si se me dormía el gallo viejo ahí traigo platos le echo el agua para que los vayan ok si, díjale ¿y vas a ir a trabajar? no, no voy a ir, ahorita vamos a conseguir a alguien que vaya voy a ingerir viejo, voy a ingerir hoy hazle, hazle conmigo yo me encargo desde el ¿no aguanta crees? desde la limpieza hasta la limpieza te estaba platicando, ya cuando coordino estaba diciendo a Rey ¿hago todo? si es de... pero bueno, yo no hago nada ya we Freddy, Freddy si en el río viejo se ponen las puñones entre los ojos pero así las manopuñones de araña si llegas y agarras el puñón así es el primer we que lea como así viejo pero no, no hace nada ya ahí te va, que tú querés vamos a ver qué tal quedó el pescadito vamos a ver qué tal quedó el pescadito antes sí comía pescado ya no después llegó un punto de ese jale que comía y no más no me aguanta a lo mejor te comiste que uno echó a perder no, no sé pero qué te hace hace cuenta que no me hace en sí nada pero hace cuenta que le voy a dar el sabor del pescado hasta que me da asco y a lo mejor ni le muevo y luego ya fui yo, registré esta miren esto es lo que me voy a inventar aquí está hay nomás un pescadito a ver, pruebele José para ver qué tal está a ver un crappie vamos a ver tiene bomba viejo sí, sí pero con estos ganamos no está bien bueno vamos a probar a ver qué tal salieron ¿qué buscan? ¿tenedores? mira, aquí está aquí está aquí está gracias vamos a probar a ver qué tal está bueno eh ah, es que el crappie hizo otro pedo sí el aguacate a mí me dio un chingo para la derecha te dio uno para la derecha te regula 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 no me acordaba que eras enfermero a sus órdenes cuando necesiten algo ojalá que no sea malo y me hable me traigo perros para vender ¿y perros? yo tengo un cuchilladero de pu ¿oh sí? se va más rayado que cuando llegaste ¿no? no te lo entretan viejo se duelen en el parro en el frío bien dormidos bien en el enrolado no los deja dormir un día antes para que queden bien desvelados desvelados te van a jugar te van a jugar yo soy para lo que les ofrezca yo soy compañero ahí me agregan el Facebook ¿así se llama? sí ángel tú haces el teléfono Rey él te va a agregar en el grupo de nosotros ah bueno y ahí agarramos todo su teléfono muchas gracias espero que sea la primera vez oh no y tú que tenés la oportunidad de ir pues es primeramente invitado ya en representación de toda la gente de aquí no yo me aviento yo me aviento y el chiste no me vas a quedar mal muchas gracias gracias por la oportunidad oye ¿se conocen de dónde ustedes viejo? de Facebook ah órale que chingón los videos los videos y le empecé a comentarle y luego ya le pregunté como le veía en Facebook y ya me dijo ya lo bregué ahí estamos platicando qué bueno mano así se conoce la raza ¿cuánto fue eso? ya tiene un medio creo como un mes más o menos y nosotros nos conocimos nosotros tres nos conocimos en el Google Squad ahí con Juan Carlos ¿ahí con Juan Carlos? sí él tiene como dos meses casi dos meses yo creo nos conocimos ahí y este y hasta ahorita ya van a tener la oportunidad de pescar con él este y ya después conocimos a a Ángel le necesitamos traerlo todos los días que si no me acaban sin comer a la chingada no ya el otro me traigo tu top chingale tu topo de aguacate no y la verdad sí es agradable conocer gente igual y y sí me gustaría ir conociendo más gente tener más oportunidad de aprender más y más que nada ser amigos más que nada porque eso se trata la pesca eso se trata la pesca exactamente y porque puedes hacer lo que tú quieras cualquier actividad pero al final de cuentas queda eso sí sí a pesar de a pesar de que todos son todos son todos de méxico de salvador me siento como no no es que al menos la mitad la mitad y aparte que que ni nos conocemos es como si nos conociéramos sí este pedo junta muchas cosas sí independientemente de donde seas o las costumbres que tengas ajá estando aquí todos somos parejos tenemos sobre la misma intención sí porque tenemos algo en común sí no no este jale es para pasar la vida es un deporte de familia viejo ándale hace una amistad es es diferente una chave o dos agarrar mucha gente se confunde y tenemos que ponernos que estar todos seguros de que llegamos 7 llegamos 8 y hay que irnos a esos 8 ok más que nada tenemos que estar seguros de que todo va a estar bien y que no nos estarán caminando por los arroyos entre las esquinas nement hasta lo el lomo me dice aguas con el lomo está bien m towards ya comimos ya nos vamos como siempre no dejamos nada de basura todos los que pesquen y hagan a cocina en el lugar donde donde pesque no no dejar nada de basura nosotros no dejamos nada de basura todo nos lo llevamos así es que vamos a mantener los lugares de pesca limpios